La compañía donde más excela es la inclusión del indígena en la acción apostólica. Y de esto he aprendido mucho yo en mi vida, y esto es algo que es totalmente universal, que ha sido un método de evangelización muy válido en el siglo XVI, pero ahora en el siglo XXI las cosas no han cambiado. Tal vez necesitamos de nuevo una lectura como lo era antes para aplicar lo mismo en el siglo XXI. Buscando su misión se fueron cerca del lago Titicaca y luego en la costa misma del lago Titicaca a Juli, donde establecieron las primeras misiones. Fueron pocos, pero la visión, la dinámica ha sido distinta. Respetar la cultura que han encontrado. Tenían que primero estudiar esta cultura, luego aprender a hablar las lenguas de los indígenas y luego trabajarlos. Como eran pocos y la misión era grande, como no tenían tanto poderío económico como tal vez algunos otros, rápidamente se valieron de la gente que han encontrado. Se han dado cuenta que tienen mucha fe. Se han dado cuenta que tienen mucho talento. Y esto pusieron al servicio del anuncio del evangelio y también incluyeron en la formación de unas nuevas sociedades, que más tarde las vamos a llamar pueblos jesuíticos, reducciones jesuíticas, misión jesuítica o de otra forma todavía. Después de unos cuantos fracasos, alguien se ha dado cuenta, pues utilicemos algo más abstracto, que sea la sonoridad, que sea la música. En vez de decir una oración, cantemos. Los indígenas tenían su cultura musical. Tenían sus compositores, tenían sus instrumentos. La música tenía cierta función. También la utilizaban en la vida del culto. Entonces comienzan a cantar la fe. Y se dan cuenta que los indígenas, cuando escuchan esta nueva música, se quedan como en éxtasis. Entonces ha sido algo natural, algo bello, que de repente ha unido estas dos comunidades. Y comenzaron, pues, a utilizar el instrumento, la voz humana, para atraer al indígena. La música muchas veces se sirve de texto para aumentar su significado, para embellecer, para expresar ciertas realidades que el texto mismo expresa, pero cuando se lo viste en música, lo expresa mejor todavía. Y así fue que, desde muy temprano, la música jugó un papel no solamente de importancia, sino que fue aplicada como instrumento de evangelización. En todas las partes donde hubo reducciones, y especialmente reducciones de los jesuitas, la música fue utilizada como instrumento de evangelización. Como efecto de esto, tenemos hoy en día los instrumentos musicales de la época, tenemos las colecciones con la música, tenemos hasta un nuevo estilo musical que ha crecido en aquel entonces, especialmente en el siglo XVII y XVIII, que es distinto del estilo musical aplicado y practicado en las ciudades españolas de América. Este de las catedrales, de los conventos de la ciudad española, llamamos muchas veces barroco catedralicio o conventual, mientras que el de las reducciones llamamos barroco misional. Pues música como instrumento de evangelización. La música que fue considerada perdida, de repente está en las manos de los indígenas. Las colecciones son impresionantes. Lo de Chiquitos, 5.500 páginas de música. Lo de Mojos, 7.200 páginas de música. Esto realmente confirma lo que hemos esperado, que la música era el instrumento de evangelización. Cuando, en 1986, se presentó la película La Misión de Mershon, el gran jesuita musicólogo, Magnaspi, ha sido consejero del que hizo la película, pero también del famoso director y compositor Eno Morricone, para escribir el track sonoro para la película. ¿Por qué componer esta música? Porque pensaban que ya no hay nada de eso. Eno Morricone escribe la música porque el cuento dice que utilizaban violines, flautas, oboes, cantaban a un o dos coros. Tiene descripción de la música, pero no tiene la música. Yo he visto la película, que me gustó mucho, me he conmovido, me encantó la música. Y de repente, en 91, escucho que hay una música auténtica. Viajo a Bolivia y ha ocurrido algo que ha cambiado mi vida. Quise ver el manuscrito. Mi llegada ha sido muy bien anunciada por jesuitas. Que llega un experto en musicología y quisiera ver este manuscrito. Entonces, me hizo el puente entre mí y entre los indígenas. Fue el cacique con su consejo, con su cabildo, quien, antes de mostrarme el manuscrito, me dicen, bueno, pero primero queremos conversación. Saben que soy sacerdote, que tengo experiencia de misión, que vengo de una universidad. Y ellos comienzan preguntándome sobre mi fe. Pero después de estudiarme, ellos me dicen, pero qué suerte que vienes. Qué suerte que quieres estudiarlo, porque si esto se pierde, todos nosotros nos morimos. Nosotros, los occidentales, hemos perdido esta noción de valor de arte, de arte sacro. Para los indígenas de la selva, estas colecciones de música eran lo que el arca fue para el pueblo elegido, para Israel. ¿No es cierto? Que lo cuidaban como lo que les define, lo que les da sentido de seguir, lo que les lleva a salvación. Mientras pasaba el tiempo, cada vez más crecía el repertorio. Si alguien va al archivo y compara el crecimiento del repertorio musical de esta misión con el número de bautizados, hay una correlación. Cuanto más música, tanto más bautizo. Y esto ha crecido. Entonces, en las reducciones lo que se produce es ser culturalmente, o en los términos de cultura musical, bilingüe. Yo soy polaco y ahora estoy hablando en castellano. Mi polaco no sufre, se enriquece. Uno puede ser culturalmente bilingüe y más que esto. Entonces, los indígenas que tenían su cultura musical, al ver la cultura europea, se contagian de eso, pero no quieren ser solamente imitadores de los modos de hacer música traídos desde Europa, sino que cuando un misionero trae la música de Europa, el indígena que ya lee la música de Europa dice, bueno, bonita, pero algo le falta, algo no estoy de acuerdo, y la escribe de nuevo. Mi investigación, que ahora ya tiene 25 años de vida, ha demostrado, por ejemplo, que en las misiones, primero que los indígenas, no firman las composiciones que ellos hacen, no firman los arreglos que ellos hacen. Más importante es que esto sea ad mayorem Dei gloria, que esto sea al servicio de comunidad y para alabar a Dios, que quien lo hace. Más importante es que esto sea al servicio de comunidad y para alabar a Dios.